Cien, acabo de jugar a donde me lo regalo un amigo, me lo regalo un gato, a ver, a ver, vas a decirle el gato, no te voy a jugar a un gato. ¡Hola chicos y chicas! Estamos en un nuevo video, yo soy Leo, señor Leo, y el día de hoy estamos en Adon Me, en Adon Me, y el día de hoy vamos a estar haciendo una batalla de mascotas vestidos de noobs, o sea, vestidos de pelotocino, así que, este, vamos primero a alimentar al lobito. Entonces, vamos a alimentarlo, ya que coma, entonces, aprovecho para decirles que pueden seguirme en mis redes sociales, se pueden unir a mi Discord que aparecerá en el link de la descripción, en un comentario fijado en mi Discord, y puedes seguirme en Patreon, donde es, donde primero tú tienes que registrar y ahí puedes seguir todas las noticias del canal en Patreon, también se pueden hacer miembros. Recuerden que hacerse miembro es con un permiso con un adulto mayor, más si son chiquitos, entonces si son pequeños y son, si ya son adultos y tienen más de 18, pueden hacer lo que quieran con su dinero, ¿no? Entonces, recuerden que para hacerse miembro necesitan el permiso de sus padres, porque cuesta dinero real, entonces, este, vamos a hacer la batalla de mascotas, vamos a vestirnos con pelo bacon. Ya, vamos a cambiarnos, ustedes saben que siempre los influencers tienen el nombre así, con la estrella y con el checkbook, los influencers, entonces, el dorado y todo. Les vamos a poner, eso lo leo porque el nombre, eh, ya. Eh, porque si no, si se, se resetea, no sé, eh, se resetea, que en la configuración extra se resetea, ya, vamos a ver, ya, entonces, ya, mmm, ¿por qué tengo al lobito? Lobito todo el día quiere comer tragones, el lobito, todo el día come. ¿Cómo que fue? ¿Por qué? Para comer está como que por allá y, pero si la maneja está ahí, qué raro. Pero el lobito todo el día quiere comer, todo el día. El lobito es bien, bien barrigón, deberían de meter eso que es el animal, eh, la pet, la mascota coma mucho, debería de ser barrigón, pues, ¿no? No, todo el día me pide comer lobito y no, no es gordo. Pero qué lindo, el lobito, el lobito es bien lindo. Creo que lo voy a meter en posición de montar. Eh, ay, no, no sé, ah, cuando tenga robux, cuando utilice mi star con señor Leo al momento de comprar su robux o premium, recuerden, para poder traer más contenido al canal. Así que vamos a quitarnos al lobito y vamos a hacer una batalla de mascotas. Pero antes quería mandarle saludo a Marpro5511, que gentilmente me regaló como suscriptora del canal, que me regaló un, eh, que Marpro5511 me regaló un dragón legendario, muchas gracias. Y también, eh, mandar saludo a Melanie72238, que también me regaló su Halloween White Skeleton Dog, muchas gracias. Eh, ah, y este trade quería enseñarles también como que un Wallperinger neón montable, me dieron todas estas cosas, pueden traer, ¿no? Hasta un emu, ¿el emu dónde será? Bueno, quería también mandarle saludo a también esta personita que me dio un montón de cosas, porque yo le digo obviamente un fénix, pues no, para no dejarlo pobre. También, bueno, hasta ahí los saludos, saludos a Marpro y a Marpro5511, eh, que me dio su dragón. Y también a, eh, Melanie72238, muchas gracias a todos los suscriptores del canal. Así que vamos a irnos, eh, vamos, eh, a salir y vamos a decir que hacemos una batalla de más... Ok, ya pusimos, eh, el coso, entonces, este, vamos a estar diciendo, hago batalla de más cosas. Ah, eso, ese carro, usted lo va a estar por tiempo limitado, que compren. Le voy a decir, no te aproveches solo porque soy un pelotocino. No, no te aproveches, no te aproveches porque solo soy un pelotocino, voy a decirle, ya. No, no, ya. Vení, vení. Vamos a ir al parque o no sé a dónde, ya. Acá. 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 Ok, yo empiezo, ok, yo empiezo, vamos a decirle que yo empiezo. Y vamos a tocar la peor pelotocino que tenemos. Uh, a ver, nos está diciendo, espera. No me digas que mi nombre está en dorado. Ah, no, yo pensé que me había dicho que, espera, que ya tenía mi nombre en dorado. Ay, me había asustado que tenía mi nombre en dorado. Ya, o sea, yo pensé que teníamos, yo pensé que tenía mi nombre en dorado. Me había asustado, amigos. Uy, ahí dije, uy, a ver, reconocieron señor Leo con el che, con la estrella, con el nombre en dorado. Ay, todavía brillando, señor Bilea. Ah, el mío no se ve porque es como que medio transparente. Pero, bueno. Yoga, o sea, que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene pet, eh, esto. Este pet, no sé qué es, este pet, no sé qué es, pero lo ha puesto. Vamos a decirle que recién acabo de jugar a donde me lo regaló un amigo. Me lo regaló un gato. A ver, a ver. Vamos a decirle un gato. No tengo gato. ¿Cómo no puede ser que no tenga gato? No. Ah, y ahorita con el Walfaringer ya lo hubiera ganado. Yeah. Sí. Vamos, a este mascote le puedo sacar un... Le vamos a decirle, oye, qué apuestas, oye, qué apuestas. Ok. Ok, eh... ¿Qué fue? ¿Qué fue? No entendí qué fue porque de verdad nada como que comenzamos otro, luego comenzaron otro, y no entendí al final qué fue, qué, qué me está estafando, qué me está diciendo, qué no te aproveches de un pelotocino. Pero qué apuestas. Se está... Me dijo... Me dijo que se está... Que no se iba a aprovechar de un pelotocino, y se está aprovechando. Puros neones. Solo porque mi inventario no es rico, solo porque mi inventario no es variado, se está aprovechando. Eso no es justo. Eso no ha puesto. Eso no es justo. Eso... Yo no apuesto eso. ¿Por qué apuesto eso? Pero bueno. No. Déjame ver. No, déjame ver. Labrador, labrador, labrador de chocolates. Sí, 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 sí. Ya voy yo. Vamos a sacarle un... Ah, raro, ¿no? Vamos a decirle que raro. Ok, él va ganando, pero yo no le voy a dar nada. Todos tienen husky definitivamente. Pero... Ay, 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 ay. Ajá. Un emu. Ok, vamos... Tengo un emu. Vamos a decirle... Ya. No te aproveches. No te aproveches de un pelotocino que no tiene casi nada de pez. Y al final vamos a demostrarle que tenemos el nombre dorado y que somos señor Leo. Que soy. A ver. Pero yo no lo tengo en neón. Este. Este. Sí, sí, sí. Voy yo. Tú. Ya. Ahora vamos con los súper raros. Señor San Bernardo, ¿todo el mundo lo tiene? No, señor San Bernardo. No lo vamos a poner en este...